Y desde Marachiqui la Bocana, el nuevo vencedor costero, tu equipo, Defensor la Bocana. Llegó el equipo, el equipo de la Bocana, marisqueros y pescadores en un solo corazón. Llegó el equipo, el defensor de la Bocana, gritando con alegría, la Bocana es el campeón. Los hechuranos y pueblos apoyando, unidos siempre con mucha humildad. Con este equipo y defendiendo los colores, seremos los campeones bocanenses sin parar. El maretazo, bocanense, lo que pasa es que la Bocana está arrasando, está llegando. El maretazo, está arrasando y no puede parar. ¡Vamos la Bocana! Y todos sus hinchas. Llegó el equipo, el equipo de la Bocana, marisqueros y pescadores en un solo corazón. Llegó el equipo, el defensor de la Bocana, gritando con alegría, la Bocana es el campeón. Los hechuranos y pueblos apoyando, unidos siempre con mucha humildad. Con este equipo y defendiendo los colores, seremos los campeones bocanenses sin parar. El maretazo, bocanense, lo que pasa es que la Bocana está arrasando, está llegando. El maretazo, está arrasando y no puede parar. El maretazo, bocanense, lo que pasa es que la Bocana está arrasando, está llegando. El maretazo, está arrasando y no puede parar. Y ahí nos vamos una vez más, de norte a sur, de este a oeste, haciendo historia. El maretazo, bocanense y sus hinchas, siempre a la defensiva. El maretazo, bocanense, lo que pasa es que la Bocana está arrasando, está llegando. El maretazo, está arrasando y no puede parar. El maretazo, bocanense, lo que pasa es que la Bocana está arrasando, está llegando. El maretazo, está arrasando y no puede parar. ¡Y esa barra! El maretazo, bocanense, lo que pasa es que la Bocana está arrasando, está llegando. El maretazo, está arrasando y no puede parar. ¡Defensor, la Bocana, carajo!